Esto es por la calificación y estarán yendo a Australia a competir ustedes como alabanos. Platícanos de esta ocasión y de este gran proyecto que tienen para aceptar. Claro que sí, tuvimos la fortuna de tener un evento bastante positivo, logramos la clasificación del campeonato del mundo como comentábamos. Y ahora el siguiente paso es recabar fondos para ir a Australia a competir. En este caso vamos a representar a México en diferentes categorías. Vamos a estarnos preparando aquí en la comarca lagunera. Pues estamos muy orgullosos de ser lagunados porque estamos representando cerca del 10% de los mexicanos que llevamos. Y no solo eso, nos llevamos cerca del 15% de las plazas que se dieron, se quedaron aquí en la laguna. A pesar de que hubo exponentes de Brasil, Colombia, Australia, República Checa, los cinco se quedaron en la laguna y estamos muy orgullosos de eso. ¿Quiénes son tú y tus compañeros los cinco que precisamente representan tanto en la laguna, como en México y en Australia? En este caso, digo, empezando por Daniel Palomares, él es entrenador del equipo DoxMX. También tenemos a Rodrigo Méndez del equipo Titanes, Hugo Oliver del equipo Titanes también. Y por último a Marco Contral del equipo Titanes y pues un servidor del equipo DoxMX. ¿Cómo empezará? Me imagino que de aquí a septiembre prácticamente, bueno, el entrenamiento tiene que ser ir en la descendente, ¿no? Porque me imagino que van a buscar un buen lugar aquí. Definitivamente buscamos una mejor plaza. Obviamente el nivel competitivo va a incrementarse exponencial porque van puros clasificados. Entonces estás hablando que van los primeros tres o cuatro de cada categoría y pues la competencia se cierra mucho. Entonces a partir de ahora vamos a estar incrementando volumen, incrementando intensidad, haciendo planes de carrera para acercarnos a Australia. Y ya poco antes ya vamos a descender, recuperar nuestras reservas y ahora sí que ir con todo a representar a México y a la laguna. Por supuesto que hay un viaje a estos, no es nada fácil, sobre todo solventar. ¿Qué necesitan de apoyos? Bueno, ¿tienen aquí el medio para que soliciten cómo se les puede apoyar? Bueno, ahorita nosotros nos estamos uniendo los cinco atletas para ver de qué manera podemos recaudar los fondos para ir. Estamos calculando aproximadamente 85, 90 mil pesos el viaje. Entonces pues es un gasto bastante considerable. Entonces lo que queremos nosotros es llamar a la comunidad atleta mexicana, a la comunidad atleta de Lagunera. Y pues ahora sí que se identifiquen con nosotros porque al final de cuentas somos personas que vivimos el día a día como todos los demás. Estamos trabajando, tenemos familia, tenemos responsabilidades que hacer y aparte tenemos que solventar este gasto. Entonces, bueno, no es un gasto, es una inversión. Entonces lo que queremos es ahora sí que llamarlos, que nos apoyen y ver de qué manera podemos recaudar este fondo para ahora sí que representar a México, representar a Torreón y a la laguna de una manera, ahora sí que digna en el campeonato del mundo. ¿Dónde los pueden buscar? ¿Dónde los pueden contactar? No sé si tengan alguna página de tel ya o teléfono. Nos pueden contactar desde Facebook, Instagram o Twitter como DocsMx o usando el hashtag AmigosMundialistasIronman. Así nos estamos identificando, estamos empezando toda una campaña publicitaria, estamos empezando una campaña de conciencia y sobre todo para dar a conocer que los laguneros tenemos peso a nivel mundial.